Hola, ¿cómo están? Estoy aquí solita, sin mi hermana, porque les voy a contar 50 cosas sobre mí. Bienvenidos al canal, muchas gracias por vernos. Amo viajar, como sea, en coche, en camión, en avión, en barco, lo que sea. Me encanta hacer ejercicio, yoga, triatlones, lo que sea también. Ver una buena serie, me gusta mucho bucear, soy muy enojona, soy intolerante, duermo boca abajo. No puedo dormir sin tener agua en mi buró, es algo que no puedo. Siempre tomo agua y aunque no tenga sed, si no tengo el agua ahí, me encantan los animales. Bueno, me encantan los animales, pero la siguiente es, odio las palomillas y los mayates. Me puedo poner muy loca, me puedo poner a gritar. No es que le tenga fobia, pero los odio. Mi más grande sueño era ser mamá y estoy a punto de cumplirlo. Prefiero el frío, pero bueno, amo la playa, entonces no sé, es como... Amo las frutas y verduras, amo los chilitos, los chamoyes y los tamarindos, me encantan. Últimamente estoy obsesionada con el helado de yogurt, echarle frutita y semillas y cosas. Me fascina cantar, no tengo un color favorito. Soy muy ordenada, me pone muy mal la gente impuntual, me cae muy mal la gente que mata animales por hobby. No soy alérgica a nada, no conozco todavía algo de comer que no me guste, me gusta todo. Siempre o casi siempre me despierto de buenas. Me pone triste pensar en la vejez, ya sea mía o de mi familia. Tengo la columna operada, me gusta mucho competir, ya sea triatlones, carreras, lo que sea. Amo viajar en moto, ahorita no puedo, pero ya que no es que me lea no voy a poder a poder. Soy muy positiva, cancelé una boda, me gusta muchísimo cocinar, lo disfruto mucho. Me gusta la lluvia, perdono rápido, no soy rencorosa. Me mareo muchísimo, ya sea en un coche, en una lancha, en un avión, en lo que sea, un poco en el grave. Me fascina el contacto con la naturaleza, mido 1.66. Todo el día tengo sed, todo. No me gusta que me despierten, ahí sí, si me despiertan me pongo de muy mal humor. No tomo refrescos. De chiquita me comía lecheritas escondidas de mi mamá, que me arregañaba. Disfruto muchísimo manejar, no tanto en la ciudad ni en el tráfico, pero en una carretera y así, me encanta. Embarazada soy la más torpe en el volante, he chocado creo que todos los días desde que estoy embarazada. Leve, pero el espejo o lo que sea. Canto en el coche, y sí, parezco loquita, pero me vale. Siempre, siempre, siempre uso el cinturón de seguridad. Amo los perros, sobre todo a mi tigre. No tengo fobias, hasta ahora no he descubierto alguna. No me atrevo a cortarme el pelo, no más que me lo corto es como aquí y no me atrevo a ir más arriba. Soy fan de ir al súper, lo disfruto mucho. Desde que era chiquita mi mamá me llevaba y me enamoré. Me gusta muchísimo tomar fotos. Estoy muy enamorada. Bueno, esas fueron las 50 cosas sobre mí, espero que les haya gustado. Esperen pronto el de mi hermana. Gracias. Gracias.